Anegrar, guarderá Vive del desierto, bebe la inquietud Hay muchos muertos en tu salud No me digas que hasta un poco dividiendo Que invento un set para que no te invento Siempre quieren un poquito más Vivo tiempo, corre por tu vena Sangre de lamento, corazón de peña No me digas que son putos los hambrientos El ángel grande pan del dinero Siempre quieren un poquito más Arderá, arderá Arderá, arderá No me digas que hacer falta sufrimiento No me digas que hacer falta sufrimiento Que lo bueno ya vendrá Cuando el cielo siempre quiere ver un poquito más Arderá, fuego, fuego, arderá Arderá, fuego, fuego, arderá Arderá, fuego, fuego, arderá Arderá, fuego, fuego, arderá Arderá, fuego, arderá Arderá, fuego, arderá Gracias.